¡Hey, hey! Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video con el profe Manrique Julián. Bueno chicos, como pueden observar en el título del video, vamos a hacer un rico y delicioso sándwich de atún con manzana verde. Sí chicos, es una combinación para chuparse los dedos y los quiero compartir con ustedes. Bueno, sin más peámbulos, vamos a comenzar con nuestros ingredientes. Lo primero vamos a tener un atún, lo puedes tener en aceite o en agua y cualquiera de los dos te puede ir muy bien. ¿Listos chicos? Vamos a tener en este caso lechuguita verde, crespa, listos. También tenemos una ramita de apio, listos. Todos esos ingredientes los puedes conseguir en tu tienda favorita. Vamos a tener también crema de leche, listos, muy bien. Vamos a tener también chicos, mayonesa, listos, de cualquier marca. Puede ser mayonesa o hay una que venden de mayonesa de ajo que también le puede ir muy, muy, muy bien. Listo, nuestro siguiente ingrediente chicos va a ser perejil, listo, perejil para decorar y para darle un gustico bien chévere a nuestro sándwich. Listo. El siguiente vamos a agarrar, por favor, vamos a tener listo sal y pimienta, que no puede faltar en nuestra cocina, ¿cierto? La sal y pimienta. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer chicos? Vamos a agarrar y el pancito tajado, supremamente importante. También lo puedes hacer en pan baguette. ¿Listos? Por supuesto, vamos a tener la manzanita verde y vamos a tener queso doble crema. ¿Listo? Vamos a tener orégano. Muy, muy bien. Ahora, a lo que venimos chicos. Vamos a cocinar este rico y delicioso sándwich de atún con manzana verde. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar el atuncito y lo vamos a separar. ¿Listo? Vamos a separar, vamos a agarrar dos bowls. ¿Listo? Uno va a tener el aceite y el otro va a tener el atún. Bien, entonces vamos a tratar con la cuchara de separarlo lo que más, lo que más podamos. ¿Listo? Vamos a agregarle también sal y pimienta negra recién molida. Vamos a agregarle también orégano. Fíjate cómo va agarrando y lo importante es desmenuzarlo todo, todo el atúncito. Bueno, aquí para el apio vamos a quitarle todas estas pestañitas. ¿Listos? Fíjate que tiene como unas pepitas al lado del apio y eso, todo eso se lo vamos a retirar. Si ves, todo eso no nos va a servir en la receta. Entonces lo único que vamos a hacer es vamos a perfilar el apio y lo vamos a cortar en julianas. ¿Listos? Después de que tengamos en julianas el apio, mira cómo lo cortamos de chéveres y este corte, ese es el tip del profe, lo vamos a cortar en brunoise. ¿Para qué? Para que no se note tanto en el sándwich, pero tiene que llevar apio, chicos, porque el apio le da un sabor maravilloso. ¿Listo? Entonces es el tip del profe para que lo piques, piques bien, bien chiquitín. ¿Listo? Yo sé que a ustedes les gustan muchos los tips y en todos los videos siempre les voy a dar muchísimos, muchísimos tips. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a agarrar el bowl y lo vamos a colocar ahí y lo vamos a reservar. ¿Listo, chicos? No se te olvide suscribirte a mi canal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, fíjate acá, vamos a agarrar la crema de leche y vamos a colocarle 3 cucharadas de crema de leche y le vamos a agregar 2, 2 de mayonesa y lo vas a mezclar muy, muy, muy bien hasta que quede perfecto. Y luego le colocas el apio, chicos. ¡Ah! Eso queda delicioso. Nuevamente le agregamos sal y pimienta. Mira cómo queda este dip, que eso queda delicioso. Entonces ya tenemos el atoncito y tenemos el dip. ¡Listo, muchachos! Ahora, ¿qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar el limoncito, lo vamos a apretar para sacarle bien, bien, bien el juguito y le quitamos la parte de abajo para que lo podamos cortar como debe ser. Si no te acuerdas cómo se corta un limón, recuerda que yo tengo un video en mi canal en arroba profemanriquejulian de cómo cortar un limón y ahí te enseño paso a paso. ¿Listos? Entonces vamos a exprimirlo, vamos a exprimirlo y fíjate cómo sale todo el limoncito. Queda muy, muy chévere y aprovechamos el 99% del limón. Entonces te invito para que agarres y veas el tip del limón. Te lo dejo en una pestañita abajo. ¿Listo, chicos? Bueno, en un bowl exprimimos el limoncito y vamos ahora a cortar la manzanita. ¿El limón para qué era? El limón es para que no se nos oxide la manzana. La manzana de igual manera la vamos a cortar como el limón. ¿Listo, chicos? Y vamos a cortarlo en laminitas. Mira, mira tan lindo como que hagan las laminitas y directo vamos a bañarlas en limón porque o si no se nos van a oxidar. ¿Qué significa oxidar, profe? Se nos van a colocar como negritas y va a cambiar el sabor. ¿Listo? Entonces es importante que lo cortemos muy finamente y de una vez lo coloquemos al limón. De igual manera el limón le va muy bien a la manzana verde. ¿Listo? Entonces vamos a cortar lo más rápido posible. ¿Listos? Y lo más delgadito. ¿Listo, mis chicos? Entonces fíjate cómo queda de chévere. Si no te alcanza el limón lo puedes agregar un poco de agua para que se suba. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a agarrar el quesito y lo vamos a cortar en láminas. Todo lo vamos a cortar en laminitas para que quede lo más pulido posible. ¿Listo? Vamos a traer nuestra lechuga y vamos a agarrar para unas dos, tres hojitas bien, bien chéveres. ¿Listo? Lo importante es quitarle ese tallito feito. ¿Listo? Y vamos a lavarlas muy, muy bien porque a veces trae como gusanitos. Entonces dame un segundito vamos a desinfectarlo. También lo puedes desinfectar ¿Cómo? Con limón o también nos puede servir vinagre. ¿Listo chicos? Entonces mira tan bonitas que quedaron bien desinfectadas. Ahora lo que vamos a hacer es, vas a agarrar las lechugas y las vas a colocar una sobre otra chicos. ¿Listos? Y vamos a tratar de hacer como si fuera un cigarrillo. ¿Listos? Entonces lo vamos a envolver toda la lechuga. Fíjate. Entonces envolvemos, envolvemos y lo vamos a cortar en chifonada. Uy, pero mira qué chévere cómo sale la lechuga. Sin embargo, si quieres saber cómo se corta mucho mejor, recuerda que en el canal tengo un vídeo también de cómo se corta una lechuga en chifonada. ¿Listo mi chicos? Entonces vamos a traer el pancito. Vamos a tenerlo ahí listo, pero antes vamos a cortar el perejil lo más fino posible. ¿Listo? Lo repicamos un poquitico nomás para que quede bien, bien, bien pequeñito. Entonces chécate cómo va quedando bien, bien pulido y lo colocamos en un bolsito. Todo supremamente bien organizado. Ahora sí, vamos a agarrar el pancito, le vamos a colocar las tajaditas de queso. Mira, cortadas. ¿Listo? Recuerda que las tajaditas las cortamos previamente y le colocamos el dip. Delicioso. Recuerda que tiene mayonesa, tiene crema de leche y apio. ¿Listos? Coloquemos en una tapa, le colocamos el atuncito en la otra tapa, la lechuga y mira, fíjate, poco a poco vamos colocándole la manzanita bien bonita y mira, nos quedó delicioso. ¡Ah! Eso se ve espectacular. Recuerda que lo puedes cortar listo por la mitad con un cuchillo de sierra. Ese es otro tip de cocina. Decoramos, fíjate, con el perejil, chicos. ¡Qué delicia de receta! ¡Wow! Se ve muy, muy, muy rica. Bueno, chicos, si te ha gustado la receta, por favor, regálame un like, compártelo con tus amigos, con tus familiares y me envían las fotos para poderla repostear en mi Instagram. Recuerden seguirme en todas mis redes como arroba profemanriquejulian y los espero en un próximo video. Muchas gracias por ver el video, chicos, y nos vemos pronto. ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!